Los medios de comunicación se llenan de noticias sobre el COVID-19, conocido popularmente como coronavirus. A pesar de esta sobreexposición informativa, realmente estamos bien informados. Es que lo primero que hay que saber es qué es el coronavirus, que no se sabe. Porque empezaron diciendo que era una gripe, como un primo de la gripe, que mataba menos gente, que la gripe, y ahora ya es más que la gripe. Por todos los medios, tanto redes sociales como WhatsApp, directamente tenemos mucha información. Yo creo que es bueno saberlo, pero en ocasiones es demasiada. Mira, yo ya no sé si opinar o qué pensamientos tengo, porque muchas veces digo, pues esto no es para tanto, y otras veces digo, jolín, pues hay que tomárselo en serio. Es mucha en cuanto a abundancia, poca en cuanto a claridad. Pues me parece demasiado, porque nos ponen de los nervios con tanta información. Yo qué sé, hace falta información, pero yo creo que asustará a la gente. Yo creo que la gente ya ni se termina de confiar en la información que recibe. Por un lado, las autoridades piden tranquilidad a la población y seguir las pautas establecidas, pero la constante actualización de datos preocupa más a los ciudadanos. Hombre, qué preocupa, yo no sé cuántos de bandas en España han muerto, fíjate. ¿Tiene miedo? ¿Miedo? No, acojonado. Pienso que tenemos el momento y la hora, así que si nos toca, que nos toque. Yo estoy acojonado, porque tengo nietos, no por mí, porque tengo nietos. Prefiero que no me toque, por supuesto, pero si me toca, pues haga. Creo que es que están alarmando más de lo que es necesario, ¿no? La gente está entrando en pánico y creo que eso no es nada positivo. Más que pánico y histeria, porque es absurdo que la gente vaya a los supermercados a llevarse papel higiénico. Es que es absurdo. Y que se lleven, pues, Coca-Cola. Pero bueno, si te vas a meter en tu casa a beber agua, no bebas Coca-Cola. Con todo, hay quienes incluso formulan sus propias teorías. No sé. Es algo que puede, porque hay gente muy inteligente, una guerra no puede venir, han sacado algo para quitar pensiones y echar la economía a algunos países a la miseria. Este tipo de polémicas, ¿no? Con enfermedades y tal, y qué sé yo. Alguien se beneficia de eso, ¿no? Son muchos los bulos que circulan entre nosotros. Por eso, es importante informarse, a través de voces autorizadas y canales oficiales. Yo se los recomendaría y que no escuchasen, porque la gente, bueno, va diciendo lo que mejor le parece a ellos, ¿no? Entonces, no. Porque ahora mismo vengo de la consulta del médico y he ido a un señor, porque iba simplemente tosiendo, ya totalmente asustado con que ya no puedes ir tampoco así, ¿no? Además, mantener la calma. Hay que tomarlo con tranquilidad, porque si nos asustamos es peor. Y lo más importante, no saltarse las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Y ustedes toman alguna medida? No. La normal, es de cualquier gripe. El no estornudar a la gente, el no toserla, y ya está. Y bueno, pues ahora con lo de las manos, es sacar las cosas de quicio, pero bueno, te lavas a lo mejor un poquito más las manos, y no das la mano, pero ya está. Teléfono de información sobre coronavirus en Castilla-La Mancha. 900-122-112. Teléfono gratuito y disponible 24 horas al día. Teléfono gratuito. Teléfono gratuito.